Nadie un botón, el rojo es un sentimiento, es una pasión Yo te quiero independiente y siempre te voy a alentar La bata que va a todos lados, porque para la barra imperial Vamos a matar un motero, una vacina y un botón El rojo es un sentimiento, es una pasión Yo te quiero independiente y siempre te voy a alentar La bata que va a todos lados, porque para la barra imperial Vamos a matar un motero, una vacina y un botón El rojo es un sentimiento, es una pasión Yo te quiero independiente y siempre te voy a alentar La bata que va a todos lados, porque para la barra imperial Yo te quiero independiente y siempre te voy a alentar La bata que va a todos lados, porque para la barra imperial Regalarte los colores Cuando fuiste para la barra, me cansé de ser campeón Me cansé de empezar, alejando el valor Alejando hasta el final, por un show de la nación Y por siempre tu mamá, entre cinco años de nudo No se olvida nunca más Acadenla por favor, no se puede comparar Una vida de grandeza y una de mediocridad Y por siempre tu mamá, me cansé de ser campeón Cuando era campeón del mundo, jugaba en cada vez Y por siempre tu mamá, me cansé de ser campeón ¡Gracias! 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 Una visita que se ve loca Los putos de la cadena se quieren matar El rojo campo de Avellaneda por siempre es tu papá Si yo le trajo la Avellaneda vivo en otro lado Es que la meta viene un galón para la de San Juan Quiero que se desvanece en Panamá para estar a tu lado Cada que está más abandona es que le ven el campeón Ganados para libertadores en los penaltinos Nos pide la gente que se ve la mitad como siempre es mi hijo Que no queremos hacer locura del juicio Jugan el capón con Padre Maracana Nunca visitarte siempre es loca Los putos de la cadena se quieren matar El rojo campo de Avellaneda por siempre es tu papá Yo soy hermano de Avellaneda vivo en otro lado Venir a venta viene un galón para la de San Juan Quiero que se den fin de semana para estar a tu lado Con la cadena la de San Juan La cadena que está más abandona es que le ven el campeón Ganados para libertadores en los penaltinos Nos pide la gente que queden a estar como siempre hicimos ¿De qué volveremos a hacer? Los jugadores fuimos Jugaremos a poco, vale para ganar Nunca visitar que se puede lograr Los jugos de la cadena se deben matar Nos pide la gente que queden a estar como siempre hicimos Nos pide la gente que queden vivos Cada domingo que pade No importa si perdemos hoy a volver Para gritar con el alma Que es el que quiero llorar Vivir la gente que va a estar No importa si perdemos hoy a volver No importa si perdemos hoy a volver Para gritar con el alma Que te quiero de verdad Y que pase lo que pase Nunca te voy a dejar No importa si perdemos hoy a volver No importa si perdemos hoy a volver ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió! ¡El rey de copa la puta que nos parió!